Uy, estos pelos, ya me arrepentí de ponérmelos Hello, pastelitos, pastelitas y pasteles, ¿cómo están? Bienvenides al día número 19 de NIOWIN El día de hoy tenemos por supuesto, Barbie En Barbie, en Barbie, hoy tenemos la Barbie Ballad Wishes de 2019 Como me encanta esa película a mí de las bailarinas, las de 12 princesas bailarinas, creo que se llama, ¿no? Está súper bonita esa película Oigan, ahora que estoy cayendo en cuenta es Barbie de 2019 en el día 19 de NIOWIN Hello Iconic Iconic Go, 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 go de NIOWIN Go, 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 go Comenzando como siempre por su cajita Al frente tenemos full acetato Y podemos ver a la muñequita, vean Y tiene este marco en color amarillo Aquí abajo dice Valid Wishes Deseos de bailarina Barbie Signature Y toda la caja tiene este estampado Que en mi opinión es muy estilo rococo Tiene esa estética de estilo rococo Ya saben que a mi me encanta ese estilo Y pues por la parte de atrás Tenemos una descripción enmarcada, vean No sé si se alcanza a ver La verdad es que no veo muy bien yo Porque con estas luces me medio quedo ciega, no sé Y pues, no sé Ahí a ver si pueden ver Y le ponen pausa si quieren Tal vez tengo que hacer sombra Para que se vea bien Ni idea Pero bueno, tengo muchas ganas De sacar esta muñequita Así que voy a abrirla Y se las traigo en nada Go, 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 go Abriendo muñeca de Barbie Go, 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 go Ay no, estoy traumada con las canciones De las potashis Potaxis Me gusta más como le digo yo Potaxi Potaxi suena Oh, no es de 2019 Es de 2017 No sé por qué tenía en la cabeza Que era de 2019 Que te como estúpida Ok, ya la tengo fuera de caja ¿Listas? ¿Listes? Ay me encanta Está preciosísima Esta muñequita De verdad Ay no Quede loca Está muy muy bonita Vamos a comenzar Comenzando por su cabello Es su clásico color rubio platinado Y es el gran polipropileno Claro que si se ve Se siente polipropileno Está presente Se ve Se siente polipropileno Está presente Lo más Y bueno Viene peinado En esta coletita de lado Por arriba tenemos estas trencitas Muy bonitas Y aquí viene amarrado O más bien es como un accesorio Este lacito rosa pastel Y tenemos también de accesorio en la cabeza Esta tiara color dorado Muy muy bonita Que viene cosida aquí al cabello Para su rostro Vean que rostro Más bello Me encanta Este rostro Es del año 1991 Wow No sé Qué Qué tipo de rostro sea No sé cómo se llama Ya saben que yo solo sé Sobre el molde Milly Que es el único rostro Que cuenta La verdad Este Me encanta Trae este maquillaje Súper sutil Súper suavecito Como un smoky Así muy bonito Me encanta Y sus labios Rosita pastel Me fascina su rostro Está lindísimo De verdad Para su outfit Obviamente Al ser una bailarina Ella viene con Su fabuloso vestidito Con tutu Me encanta De verdad La parte superior Es este color Rosa pastel Con esta telita Que parece O simula Satín Y tenemos aquí Este detallito De esta flor Blanca Con el centro Rosa Y unos listoncitos Dorados Alrededor Está muy bonito Pareciera Un lirio O no sé Qué tipo de flor Para mí me parece Un lirio No estoy segura Qué tipo de flor Sea Y luego tenemos Este tul Que complementa Totalmente El tutu Que no sería tutu Si no tuviera Tul Claramente Y pues viene En varias capas De hecho son Cuatro capas De tul Dos de ellas Son de color Rosa pastel Dos de ellas Son de color Rosa pastel Y luego tenemos Otras dos En un rosa coral Está muy bonito Me encanta Cómo viene así Floreado Cómo viene así Paradito El tutu Porque es totalmente De bailarina Y por la parte De abajo del tutu Cha-chan Viene así Pues es como si fuera El leotardito Completo Todo es una sola Pieza En los bracitos Ella viene con estos Fruncidos Del mismo tul Vean También es de doble color Dos colores Bicolor Vean También de este lado Viene Y en las piernitas Ella viene con Estas mallitas De red En color blanco Están muy lindas Vean Cha-chan Por la parte De atrás Quiero enseñarles Está medio raro El tutu No sé si así Son los tutus En realidad Con esa abertura Nunca he visto Uno personalmente Pero Creo yo que es Para que le entre bien Este El de este La muñeca El vestido De hecho Cómo Cómo Se le puede quitar esto También me han atado El tutu Con velcro Para sus zapatos Ella viene con Estas Balerinas Preciosas De ballet En punta Preparada Ella sí Es Bede Clara que sí Bailarina Profesional Me encantan Vean Y de hecho Estos listoncitos Vienen atados Por la parte De abajo De El zapatito Vean Qué bonito Quiero quitárselo Para verle la pata Porque está claro Que tiene una inclinación Muchísimo Más grande Miren Aquí medio se lo quite Ese como viene muy atado Y si se lo quito Va a ser súper difícil De poner Está claro Que su piecito Viene en Mega punta Y me encanta En súper mega punta Esta muñequita Viene con Siete puntos De articulación Está La cabellita Lo Brasito Que de hecho Su bracito Vean Viene así En forma De C Para que puedas Levantarle Los dos bracitos Y haga la clásica Pose de bailarina Los muslitos Y la Rodillita Ahora Algo que noto Es que esta muñeca Tiene las piernas Extremadamente Largas Vean Están Súper Larguísimas Me traje Otra Barbie Una Barbie clásica Para comparar Pierna con pierna Para que puedan ver Porque si se ve Demasiado La diferencia Vean Aquí tenemos Esta Barbie Y vean la diferencia O sea Le saca un buen De pata De pierna Vean también Sus muslitos Aquí de aquí abajo Se ven súper torneados Súper formados Es otra cosa Pero si se ve Bastante La diferencia Entre ambas De piernas Si le saca Un pedazote Esta es El baile Del polipropileno Y bueno Pastelitos Que les pareció Mi ballet wishes Les gustó No les gustó La tienen O la tienen La quisieran O nunca quisieran Verla En su vida Cuéntenme Todo Right now Está súper bonita Personalmente Es mi primera Ballet wishes Déjenme decirles Y pues quedé encantada Porque está muy linda La verdad Ahora va a ser Un ¿Cómo se llama? Va a ser Un Pa de bouillé Pa de bouillé Pa de bouillé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Cuando saltan así Chararara De un lado a otro A ver Vamos a hacerlo Chararara Un Groaning tree Groaning tree Algo así se llama El paso ¿Quién sabe? Nunca estudié ballet La verdad Ya no tengo más Que decirles Solamente que Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y ya Facebook, Twitter, TikTok Y Trex Dejarme su Súper comentario De bailarinas Obsesionadas Por ser perfectas Y no saltarse Los anuncios Como Buena Bailarina Preparada En puntas Charararara A ver Lo voy a hacer así Chararara A ver Son pop Ustedes son El piso del ballet Charararara Les quiero mucho, mucho, mucho Estamos chuequitas Bueno, ustedes yo no Yo soy 100% derecha Les quiero mucho, mucho, mucho Mis pastelitos Y nos veremos en el próximo video Bye, bye 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 Pa de booty, pa de booty Pa de booty, pa de booty Pa de booty Pa de booty